Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Estoy, los que vencedores ser, mucho más. Hoy vamos a hablar de un tema tremendo. Esto es prácticamente la continuación de la predica pasada, pero no importa si no estuviste en la predica pasada, porque igual es como que si hoy estás escuchando esta predica es como que va a ser algo nuevo. ¿Sí? No es necesario que hayas estado en la predica pasada. A ver, ¿quiénes estuvieron en la predica pasada? El Cristo triunfante y el Cristo sufriente. Sí, qué poco, che, pero bueno. Esa predica fue tremenda. Quiero pedirles, por favor, que hablan sus Biblias. El Cristo triunfante y el Cristo sufriente fue mi predica pasada. Y habíamos visto cómo el Señor les prometió un reino a sus discípulos. Analizamos la cena el día de la Pascua cuando Dios se juntó con sus discípulos. Jesús se juntó con sus discípulos. Le hizo lavamiento de pies. También les instituyó el nuevo pacto de su sangre. ¿Se acuerdan de toda esa parte? Y que a veces cuando leemos la Biblia, nosotros vemos que pasa algo increíble. Cómo demasiado evidente era el que pone ahí su mano y moja conmigo su pan. Ese es el que me va a traicionar. ¿Verdad que era evidente? Y uno dice, pero seré yo, Señor. Y hay uno que me va a traicionar y seré yo, Señor. Y después, Pedro, Satanás pidió para zarandearos. Y todos pensamos que ocurre así de una manera bien escalonada y simplista. Y en realidad, en ese momento, hablaron de muchísimas cosas. Cuando vos estudiabas esa parte, te das cuenta que hablaron de todo. Inclusive, cuando nosotros decimos, yo no voy a permitir, cuando leemos, y cuando Pedro dice, yo no voy a permitir que tú mueras. En realidad, cuando vos lees Juan, Pedro le está diciendo a Jesús que él va a poner su vida por él. Y no estaba hablando del contexto solamente que Jesús le está diciendo que iban a morir. Le estaba diciendo muchas cosas. Entonces, evidentemente, ellos le vieron a Jesús transfigurado. Vieron que Jesús caminó sobre el mar. Y el lema principal que se estaba gestando esa semana, ¿cuál era? Lázaro estaba comiendo en un restaurante con todos los muchachos. Y todos se iban para quitarse foto y selfie con Lázaro. Se iban a quitar foto y selfie con Lázaro. Todos querían verle. Ese es el que estuvo muerto. Sí es. Y, ¿qué querían hacer los líderes religiosos? Vamos a quitar la evidencia, ¿verdad? Vamos a quitar la evidencia. ¿Sí o no? Querían matarle a Lázaro. Porque a este tipo no había manera. Le iban a colocar rey. Y más, lo que Jesús le estaba diciendo a ellos. Diciéndole, chicos, ustedes estuvieron conmigo hasta el final, en todas las pruebas. Y ellos estaban diciendo, Señor, vamos a estar ahí contigo en tu reino. Y Jesús le empezaba a hablar también del sufrimiento. Pero después le decía, se le van a asignar doce tronos y ustedes van a juzgar a las doce tribus de Israel. Pero cuando uno empieza a leer todo eso, uno lo que ve es que Dios, Jesús, le estaba preparando para que ellos sean a semejanza del Cristo sufriente. No el Cristo triunfante. Y Jesús le estaba preparando el corazón a ellos porque ellos iban a ser testigos. ¿Y qué iban a hacer los discípulos? Iban a morir a la postre por Jesús y ellos iban a traer el Evangelio que hoy vos estás escuchando gracias a el poder de Dios que estuvo sobre ellos y ellos fueron testigos. La palabra testigo viene de la palabra mártir. Entonces, no toda la vida cristiana, porque a veces nosotros creemos un Evangelio de la prosperidad donde el cristiano tiene que ser superman. Donde el cristiano es superpersona. Nunca está triste, nunca está deprimido, nunca está en derrota. Y eso no es lo que vemos con los apóstoles. Los apóstoles y los primeros testigos de Cristo tuvieron hambre. Lo único que le restaba era la fe y el poder del Espíritu Santo. Entonces, Jesús le estaba preparando a ellos. Ellos ya querían el reino nomás. Señor, ¿cuándo vamos a tomar el vinito santo? Porque Jesús pues le dijo, esta es mi última copa que veo con ustedes hasta el día del reino de Dios. Le dijo, ¿verdad? Y después cuando le dice, vamos a 12 tribus, ellos estaban esperando, bueno, esas grandes fiestas que hacía Israel cada vez que le vencía a sus enemigos. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Pero la realidad era otra, que ellos iban a batallar. ¿Y quién nos está batallando en este tiempo? ¿Quién nos está batallando? Yo no conozco a un cristiano que no batalle. Somos unos batalladores del más allá. A algunas hermanas se les dice los guerreras de Cristo. Me acuerdo cuando teníamos ahí cena con los pastores y nos juntábamos justamente con el pastor Rubén y todos los hermanos de Brasil. Venían y bueno, uno traía un regalito, hacíamos un sorteo a mí de sorpresa. Y cada vez que una hermana quitaba, uno, bueno, yo quiero decir un mensaje para esta guerrera de Dios y no sé qué cosa. Y bueno, ¿por qué? Porque todo el tiempo estamos batallando las cosas del Señor. Y como dijo el otro querido apóstol, peleamos luego primero contra los deseos de la carne que moran en nosotros. Y a veces nos aborrecemos a nosotros mismos porque nos damos cuenta de una cosa increíble. ¿Qué es esta ley que está en nosotros? Que odiamos. ¿Qué es el pecado que mora en nosotros? Ya no peco yo, sino el pecado que mora en mí, dice el apóstol. Eso no significa que no tengamos responsabilidad moral. Pero la continuación, yo no le podía dejar a ustedes con ese sinsabor de que ustedes son batalladores nomás. De que son gente que, si bien Dios prometió un gran reino, cuando estamos esperando ese reino, la venida del Señor, tenemos que ponernos la cruz. ¿Verdad? Pienso en los nombres de la predica. No digo que esté bien, pero me enfoco mucho en la palabra. Estaba ahí ensayando unos nombres, viviendo con el poder del Espíritu, en el Espíritu de Dios. La vida triunfante y así. Y realmente la que me tocó es viviendo en el triunfo de Cristo. El Cristo sufriente, el Cristo triunfante y ahora nosotros los hijos de Dios viviendo en el triunfo de Cristo. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. No es nuestra victoria, es la victoria de Él. Nosotros hemos perdido la batalla. En Adán todos hemos caído y cuando vino la oportunidad de presentarnos delante del diablo, literalmente, hemos caído también. Solo uno fue aquel que se enfrentó al diablo. Y cuando el diablo le dijo, convierte este pan, y él le decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después también el diablo le quiso dar el camino más fácil, la vanagloria y tener la conquista de todos los reinos del mundo. Pero él dijo, no, adorarás solo al Señor tu Dios. El Señor Jesús. Él es el que venció, por lo tanto, todos los que creen en Cristo, vencimos también con Él. La Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Nosotros no estamos sobre, afuera estamos en Cristo. El ejemplo práctico que siempre damos es esa botella, que vos metés algo ahí en la botella y esa botella vos tirás donde estés, esa cosita que está dentro de la botella siempre está ahí. Estamos en Cristo, pase lo que pase. Nosotros fuimos bendecidos con todo tipo de bendición espiritual en los lugares celestes. Resucitamos con Cristo, dice la palabra de Dios. Eso es tuyo, así que vos sos un triunfador en Cristo. Amén. ¿Cómo quisiera estar en una iglesia centroamericana donde más de uno salga ahí? Amén, Señor, esto es mío, recibo. Bueno, pero si en el Espíritu estás recibiendo esta bendición, entonces estoy contento porque es una verdad. Y esa verdad es verdad. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Jesús, entonces, ¿qué hizo? Se enfrentó al maligno, el Espíritu Santo, una vez que él fue bautizado y él dice, es necesario que cumplamos toda justicia porque él tenía que identificarse con el pecado de su pueblo. Él fue impulsado por el Espíritu para ir a ser tentado esos 40 días. Y dice que después la tentación se bajó con el poder del Espíritu. Y vemos en Lucas 4, cuando comienza el ministerio, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y él me ungió para hacer este tipo de cosas. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús, que vivió con el poder del Espíritu, le iba a dejar abandonada a su iglesia? ¿Le iba a dejar sin un paracleto, sin un abogado, sin un defensor para cumplir el cometido que el Señor le estaba dando? Cuando jamás el Señor se iba a encargar de que ese Espíritu que estaba sobre él, de que el Espíritu que hizo que por el dedo de Dios los demonios salgan, que por el Espíritu de Dios la gente se convertía, ese mismo Espíritu iba a estar sobre nosotros. Y él nos iba a bendecir con su presencia gloriosa para siempre. Porque aunque en el mundo íbamos a tener aflicciones, iba a haber una iglesia triunfante a pesar de la oposición, el Espíritu de Dios en los hijos de Dios. Amén. ¿Y cuántas veces estamos en derrota nosotros? Casi siempre, ¿verdad? Casi siempre. Eso es porque vos nomás crees que estás en derrota. Porque hoy estás presente aquí, escuchando la palabra de Dios. Y esa es la voluntad del Padre. Que te conozcan a ti, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, dice la palabra. Entonces vos estás perseverando en la fe. A pesar de tus luchas, estás siguiendo congregándote. Estás batallando para hacer unidad y para servir a Dios con tus dones. ¿Sí o no? Amén. Si estás acá hoy presente, quiere decir que estás triunfando. Amén. Gloria a Dios. ¿Vale un asado? ¿Vale? ¿Vale asado? ¿Vale costilla ancha, vacío? Todo lo que vos pongas, quieras poner la parrilla. ¿Vale? Hermanos, a Jesús no le iba a pasar desapercibido. Él mismo. Y había profecías en el Antiguo Testamento donde decían que el Espíritu Santo iba a posar sobre el Mesías. Y que iba a traer sanidad, que iba a traer liberación a los esclavos, vista a los ciegos. Y dice Jesús mismo, cuando se presentó a Natanael, le dijo, este es un gran varón galileo. Y Natanael le dijo, Rabí, eres tú el hijo de Dios. Pero él le dijo, vos crees eso por lo que yo te dije. Pero ahora vas a ver la gloria de Dios y los ángeles de Dios subiendo y bajando del cielo. Y qué pasó cuando Jesús le dijo a Juan, los muertos resucitan, los mudos hablan, la vista de los ciegos les da, a los pobres les he predicado el reino de Dios. La unción del Espíritu Santo estaba cumpliendo el oficio. Porque el Espíritu de Dios era el que trabajaba en Jesús. No en vano dijo Eliseo cuando estaba detrás de Elías. ¿Qué dijo? Quiero una doble porción de tu Espíritu. Cuando él iba a ser tomado. Y el Espíritu de Dios vino sobre Eliseo. Y si vos lees la Biblia, el doble de milagros que lías. Porque el trabajo del Espíritu Santo. Y vemos el trabajo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero antes de ir a eso, quiero que abras tu Biblia en Juan 14. Y vamos a ir viendo, no vamos a ir a leer todo. Pero vamos a ir viendo esto. Ahí en la cena del Señor, cuando fue instituida la cena del Señor. El nuevo pacto de su sangre. También en ese momento fue cuando el querido, ya el hijo de perdición, ¿verdad? Que le llama la Biblia. Judas, lo que tenés que hacer, anda haciendo pronto. Y ellos dijeron, bueno, se va a ir este muchacho a comprar algunas cosas que faltan. Porque él era el encargado de la tesorería. ¿Verdad? Para que vean que se hablaron de muchísimas cosas en ese momento. De tal manera que no fue una palabra ahí. Nomás que es evidente que este tipo es el que le va a traicionar a Jesús. Mirá, se fue. ¿Y a dónde se va a ir? No, ellos pensaron tranquilamente que él se fue para comprar cosas que hacían falta. En ese mismo lugar, Jesús le empieza a enseñar a sus discípulos. Le habla la negación de Pedro. Y después, Jesús preparándole y le dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi padre, muchas moradas. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Bueno, ahí le habla del tema del camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ellos le piden que le muestre al Padre. Y en el 15 aparece algo peculiar. ¿Qué te parece que Jesús le habló antes de irse? ¿De qué Jesús le habló antes de irse a los discípulos y preparar el corazón de ellos que iban a sufrir y que le iba a preparar morada y que ellos iban a tener que ser expuestos a un sufrimiento terrible? Primero, haber traicionado al Maestro. No cualquiera sale de eso. Muchos de los que estamos acá hemos traicionado a Dios. ¿Y saben cuál fue la reacción de muchos de los que hemos traicionado a Dios? Te vas bien o más allá al mundo. Te vas bien o más allá a pecar. Porque no sos capaz de sobrellevar de que vos que creías que era una gran persona y un siervo de Dios, manchaste el Evangelio. Y vos mismo no podés encontrar esa gracia y ese perdón. Imagínate ellos que estuvieron con el Maestro. Fue traumático, como dice la palabra, y se cumplió. Aquel que cuando el pastor es quitado de encima, todas las ovejas iban a salir corriendo. Es más fácil, es traumático. Pero acá estamos, aceptando nuestra culpa, nuestro error, con un arrepentimiento continuo. Porque Él nos dejó el Espíritu Santo. Él les dejó el Espíritu Santo y les prometió antes de partir de lo que se iba a venir. A alguien que decía, les conviene que yo me vaya. ¿Te parece por qué Jesús puede decir, les conviene que yo me vaya? Eso es una locura. ¿Cómo puede ser que convenga que Jesús se vaya al Padre y que ese ministerio del Espíritu Santo empiece a comenzar en los apóstoles? Porque ellos tenían que vivir su propia experiencia. Ellos tenían ahora el paracleto, que era Jesús mismo, era su abogado, era su defensor, era su guía. Era su todo, era el que les enseñaba. Pero ahora ellos tenían que experimentar por su propia carne la realidad de tener un nuevo consolador, un nuevo abogado y una nueva vivencia en depender literalmente de Dios. Y ya no más por vista, sino por la fe. Triunfadores de Dios, más que vencedores. Si Jesús se tenía que ir y estar lejos, él iba a dejarle a alguien. Y ahí él empezó a hablar en ese momento, era el momento especial, porque después ya no iba a haber tiempo de hablar. Porque después ya le iban a arrestar a Jesús y después ya iba a ir a la cruz y después ya iba a resucitar. Y ahí ya era hacer la restauración con ellos, trabajar sus corazones, hablarle del reino y decirle que ese poder del Espíritu Santo iba a venir sobre su vida para que sean testigos. Si mamá y guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No le va a dejar huérfanos. Otro consolador, otro paracleto, otro que acompaña, otro abogado. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Los apóstoles guardaron los mandamientos y se quedaron firmes hasta el final. Aunque ellos le negaron al Maestro por un tiempo, en esos días cuando Él resucitó, el Maestro se le apareció y ellos creyeron y el Padre cumplió la promesa. Y ese día ellos conocieron que el Padre y Jesús eran uno y que también el Padre estaba en ellos. Hermanos, si el Espíritu Santo está en vos, vos tenés este conocimiento. Ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Eso es el triunfo, viviendo el triunfo en Cristo o el triunfo de Cristo. Porque el Padre está en vos, el Padre, el Hijo son uno y el Señor, el Espíritu está en tu corazón. Bueno, y así sucesivamente vinieron esas promesas. El mundo les iba a aborrecer, pero ánimo porque Él venció al mundo. Después les habló la obra del Espíritu Santo, que vamos a hablar dentro de un rato de eso. Y también que su tristeza se va a convertir en gozo. Que lo que el Espíritu Santo les iba a dar era algo mucho más allá de un reino que puedan palpar. Porque la Biblia dice, el reino de Dios no consiste en comida ni de vida, sino en poder, amor y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Eso iba a darnos al Señor y ya nos dio. Gente, es importante entender que el Padre prometió cumplir la salvación de toda la humanidad. Y Jesús vino a ejecutarla. Entonces, el Espíritu Santo ahora es el encargado de completar esa obra que comenzó con el plan maestro de Dios, que Jesús la ejecutó y Él deja el Espíritu Santo ahora para la iglesia. Y ese Espíritu está acá para todos los que creen. Y ese Espíritu hace todo lo necesario para que tengamos una vida triunfadora. ¿Crees esto? ¿Amén? ¿Vos crees que si Dios te manda a hacer algo, Él va a dejar de proveerte lo que necesitas para hacer? Me acuerdo de un ejemplo que me enseñaron cuando yo comencé la vida cristiana. Él, por ejemplo, me dio en este ejemplo. Bueno, ponele que vos sos un pintor. Sí. Bueno, y tu patrón te dice, vas a pintar aquí y allá y después vos te vas, no tenés ni siquiera el rodillo, no tenés pintura y vos tenés que fabricar y regastar de tu pecunio. No, te va a proveer la pintura, te va a proveer todo lo necesario para que vos cumplas tu misión cristiana. Tu misión cristiana es perseverar hasta el fin. Tu misión cristiana es ser un testigo. Tu misión cristiana es ser formado a la imagen de Dios. Y Dios no va a dejarte sin lo necesario para que cumplas tu cometido. Amén. Bueno, vamos a estudiar un poquito las cosas que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a estudiar un poco las cosas. Disculpen, acá tengo anotado. Bueno. Hay promesas donde el Señor abiertamente dijo que se iba a cumplir y se cumplió en Pentecostés. ¿Se acuerdan de Joel cuando Pedro se para a predicar y los muchachos creían que ellos estaban borrachos, ebrios? Y ellos le dicen, no, esta gente no está borracha ni ebria, sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. En los posteros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Anteriormente en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que el Espíritu Santo venía sobre los reyes, sobre los sacerdotes y sobre los profetas. Para cumplir específicamente ciertas cosas. Si bien acá dice, y muchos entramos en un tema teológico, esto dieron más entre paréntesis, porque decimos, no, en el nuevo pacto el Espíritu Santo ahora está en nosotros. Antes estaba sobre ellos nomás, pero tampoco es así, porque vemos que hay partes donde dice que el Espíritu estaba en los profetas. Vemos Daniel, Mikeas, pero sí en el nuevo pacto era verdad que la obra del Espíritu Santo va a ser mucho más completa. Y en especial en la obra espiritual. Entonces, el Espíritu Santo venía sobre esos hombres de Dios de una manera poderosa para que cumplan el cometido. ¿Se acuerdan de Sansón? Que hasta llegó a ser un hombre impío, pero la presencia de Dios estaba sobre su vida con un poder tremendo. Sobre Saúl también, él, a pesar de ser un perseguidor de David, cuando se juntó con esos profetas, dice que él empezó a profetizar. Después de ahí, él salió y le quiso tirar una lanza frente a David. ¿No te parece loco que si fue tocado por el Espíritu Santo, después se quiera tirar una lanza a alguien? Y muchas veces nosotros también hacemos eso. Dios nos toca en el culto y después tiramos alguna lanza contra algún hermano. ¿Verdad? Bueno, el punto es esto. El Espíritu Santo estuvo trabajando especialmente sobre la gente en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, la obra es mucho más completa. Y vamos a mirar un poquito las cosas que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo, además de hacerlo más principal, que lo que más necesita un cristiano, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque esa era la promesa número uno, la presencia de Dios. ¿Qué es lo que se perdió en el Edén? La presencia de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Armó todo un sistema de sacrificios para santificar al pueblo y que el pueblo pueda disfrutar la presencia de Dios en medio del campamento. ¿Sí o no? Bueno, después podemos ver en Ezequiel que él tiene una visión profética donde Dios abandona a Israel. ¿Por qué le abandona? Porque no pararon de pecar. Dice que practicaban hasta las cosas de los paganos. Pero las promesas del nuevo pacto en Ezequiel, donde dijo también en los posteros días que Dios va a cambiarnos nuestros corazones de piedra y va a poner un corazón de carne y va a limpiarnos de toda nuestra idolatría y va a poner un espíritu nuevo en nosotros y que en esos días también, Jeremías, él escribirá las leyes en nuestros corazones para que ya no nos apartemos de él. Ese cumplimiento lo vino a dar Cristo porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por medio de él, la palabra de Dios dice no contristea el Espíritu Santo y ustedes son templo del Dios vivo. Hermanos, una presencia, una promesa es la presencia de Dios en tu vida. Si la presencia de Dios está en tu vida, ¿qué más querés? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién va a condenar a los escogidos de Dios si Dios es el que murió? Y si Él entregó todo por Cristo, ¿cómo no nos hará con Él todas las cosas? Iglesia, ¿ustedes entienden esto? ¿Alguien tiene gozo? ¿Quién entiende que la presencia de Dios está en nuestras vidas? ¿Y cómo no vamos a ser triunfadores si la Biblia dice que cuando la presencia de Dios está en un lugar, todas esas cosas prosperaban? Porque nosotros a veces confundimos la prosperidad con el dinero, confundimos la prosperidad con la riqueza, confundimos la prosperidad con la churrez. ¿De verdad es así? Esa es la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad es que la presencia de Dios esté en tu vida. Esa es la verdadera gloria, lo más lindo que Dios nos dio. Y es el regalo para los hijos de Dios. Si bien es cierto que la presencia de Dios, en un sentido, el Espíritu Santo, está refrenando la maldad de todo el mundo, y por medio del Espíritu Santo que no es quitado aún, también los impíos disfrutan en un sentido de esa gracia. Porque Dios refrena la maldad también a través de autoridades, a través de muchas cosas. Es como que el Espíritu Santo regula la maldad de los hombres. Pero lo que nos da a nosotros es increíble, es su propia presencia. El Espíritu Santo primeramente nos habilita, también nos purifica, el Espíritu Santo nos revela, el Espíritu Santo también nos unifica, y el Espíritu Santo también nos da una evidencia más fuerte o más débil de la presencia y bendición de Dios en nuestras vidas. Porque la obra de santificación es una obra progresiva. ¿Qué significa eso? Por eso dice la Biblia, acércate a Dios, Él se acercará a ti. Yo oro, dijo el apóstol Pablo, para que tengan espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Dios. Cuando habla de que vayamos a conocer el amor de Dios, para que conozcan el amor de Dios que excede todo conocimiento. Y dice también la Biblia en Primera de Juan, el perfecto amor echa fuera el temor. Y el que teme, es porque cree que va a recibir condenación. Entonces, hace también que nosotros vayamos y conozcamos más la gracia. Vamos a ver un poquito entonces lo que hace el Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo hace que tengamos una vida de triunfo. Sin la obra del Espíritu Santo, nosotros no tenemos una vida de triunfo. Nos engañamos nosotros mismos, por más que nosotros ganemos el mundo entero y te vaya bien en todo lo que están en tus deseos humanos. Eso no te garantiza que vos estés teniendo una vida de triunfo. Pero la vida de triunfo es una vida de Dios. El Espíritu Santo nos habilita. ¿Qué significa que el Espíritu Santo nos habilita? El Espíritu Santo nos habilita, por ejemplo, para servir. Anteriormente, antes de que el Espíritu Santo esté en tu vida, ¿alguna vez quisiste servir a una iglesia evangélica? Seguramente quisiste hacer trabajos sociales, porque de por ahí acallaban tu conciencia muchas cosas. Decías, la pucha, yo no puedo seguir así, por lo menos tengo que hacer algo espiritual, ayudar a los pobres, algo voy a hacer. Y tratabas de irte a un oratorio, tratabas de irte a un lugar donde se ayudaba a los pobres, algo tratabas de hacer, pero tu vida vos sabías que no había esa convicción de amor a Dios, más que nada era por tu propio interés. Y entonces el Espíritu Santo hace algo de muchísima bendición que es dar vida. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que le da vida a todas las criaturas de Dios, a toda la creación, dice el Espíritu de Dios, estaba sobre las aguas en Génesis y Él le dio la hermosura a toda la creación. Pero eso es para todos los hombres, Dios le da ese regalo a todos los hombres, pero a sus hijos le da vida espiritual. El Espíritu Santo regenera nuestros corazones, te puedes imaginar que anteriormente nosotros en nuestros corazones nos presentaban a Dios y nosotros corríamos de Dios. Cuando un amigo venía y nos predicamos decían que era pesado, de este tipo. ¿Qué es lo que hace acá? Mirá, me puedo meter a este panfleto. ¿Qué es lo que es esto? Y nos burlábamos de esa persona. Y otros corríamos, pero otros éramos peores porque odiábamos que nos quieran meter en estas cosas. Y decíamos que la iglesia cristiana era una secta. porque dentro de nosotros si nos daban la libertad de escoger, nosotros no escogíamos a Dios. Como dice la Biblia, ni un bueno hay y todos se desviaron por cuanto todos pecaron de estar destituidos en la gloria de Dios. Pero sin embargo, el Espíritu Santo para que vos puedas decidir libremente qué tiene que hacer. Si vos le pones a un cerdo un lomito bife a caballo con doble huevo y cebolla caramelizada y a frecho, el cerdo va a preferir el barro y va a preferir el afrecho rico. ¿Sí o no? Porque en su naturaleza está eso. Pero Dios dice que Él cambió nuestra naturaleza para que cuando se nos presente a ese bello Señor nosotros podamos decir ¿Cómo tanto tiempo estuve dándote la espalda? Yo quiero a Cristo. Desesperado porque somos pecadores decimos yo le quiero recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Porque el Espíritu Santo te dio una nueva naturaleza. El Espíritu de Dios da vida y eso es un regalo demasiado grande y sólo aquellos que tienen vida espiritual pueden seguir a Cristo y pueden agradar a Dios y pueden andar según el Espíritu porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios. Amén. Y los deseos de la carne son enemistad contra el Espíritu pero el fruto del Espíritu es paz gozo veninidad bondad fe contra tales cosas no hay ley porque el Espíritu Santo hace que nosotros anhelemos todas estas cosas porque hubo un cambio de naturaleza y cuando hay un cambio de naturaleza vos decís Señor yo quiero servirte gente el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento le ungía a los sacerdotes para que hagan su obra sacerdotal le ungía a los predicadores para que prediquen con poder pero también hacía cosas increíbles que hoy vos decís ¿dónde está Dios en mi vida? Dios a esos hombres le daba capacidad de ser tremendos arquitectos tremendos decoradores ¿sí o no? administradores dice que el Espíritu de Dios venía sobre ellos y dice que fueron ungidos por Dios con todo tipo de capacidad de artes el Espíritu Santo te da la capacidad para servir en todas las áreas de tu vida vos decís ¿dónde está Dios en el arte? ahí va a estar ponete ahí con Dios que renueve tu mente y vas a ver la obra del Espíritu Santo sobre tu vida en el arte por ejemplo Moisés se encargaba de juzgar literalmente él era un juez también por ejemplo le venían casos judiciales y él se encargaba de todo y después le dijo Getro basta Moisés te vas a morir hermano acá tenés tanto pueblo dile ah no más haya la unción sobre ellos ¿y cómo es eso? y bueno dividí esto y esto y aquello y bueno entonces oró al Señor le gustó la idea y el Espíritu de sabiduría posó sobre esas 100 personas y los que no estaban en la reunión igual estaban allá cayó el Espíritu Santo también sobre su vida la unción del Señor porque el Señor es el que nos da la bendición para servir y servir es triunfar en el Señor porque no hemos venido a este mundo para ser servidos sino para servir detrás de eso vos no sabes la bendición que hay cuando vos descubrís ese servicio a veces uno viene a la iglesia y dice todo es para mí porque en este mundo posmoderno pues te enseñan que vos tenés que buscar la felicidad de estar en encontrar algo que a vos te guste pero la felicidad está en encontrar a Cristo y ser como Cristo cuando vos nacés de nuevo eso es una de las cosas que cuando yo empecé a predicar al grupo de jóvenes hoy ustedes ya están todos grandes era Javi cuando vino tenía 14, 15 años y así y eran todos unos chiquillos no eran rebeldes pero eran chiquillos que tal vez no tenían así su salvo Javi, Rod y eso Nadia pero la mayoría no es que abiertamente venía tanto por las cosas de Dios sino que da gusto juntarte con chicos de tu misma edad y todo eso y el Señor puso en mí esto porque yo tenía exalumnos los sábados era un gran futbolero y abogado entonces de luna a viernes mi laburo y sábado tipo mi único día libre porque domingo también estaba y de repente el Señor empezó también a tratar en mi corazón porque yo veía que los chicos no importa si estaba uno pero si uno quería entonces empecé a tener mis conflictos y el Señor me puso esto nomás vos es fiel en predicar la palabra de Dios y yo eso hice predicaba predicaba y que paso la gente empezaba a nacer de nuevo solas porque es la hora del Espíritu Santo y saben lo que pasa cuando uno nace de nuevo anda a atajarle al nacido de nuevo para que no quiera servirle a Dios pecas como pastor o como líder espiritual si vos no le haces hacer algo a la gente porque la Biblia dice que esta gente vive ahora espiritualmente y esta gente como si nada quiere ayudar a hacer algo entonces el nacido de nuevo viene a la iglesia no dice luego ay nadie me saludó no sé qué cosa no viene luego a mí nadie me saluda yo acá varón venía acá le abrázalo recibe ya en el nombre de su pero vos no te convertiste recién una vela cuando enciende ya está encendida y así ya lo muchacho y ellos son los primeros en querer edificar el cuerpo de Cristo con todas las posiciones uno tiene obvio que luchamos también con nuestra con nuestra codicia con nuestra envidia con miles de cosas no somos perfectos ahora pero empezamos a tratar la nuestra carne como se merece cualquier síntoma de orgullo cualquier síntoma ahí de de algo que se quiera manifestar ahí lo ya te arrodilla Señor discúlpame perdón soy envidioso jactancioso chismoso lo que sea y empezamos ahí y uno quiere servirle al Señor entonces el Espíritu Santo te habilita para servir te habilita y te da vida nueva para que puedas vivir lo que Jesús dijo en el mundo tendrás aflicciones pero yo he vencido al mundo el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y me van a ser testigos fieles me van a ser testigos fieles no hay manera de que el Espíritu Santo no obre en tu vida porque ya estás vivo y sabes que vas a empezar a tener una lucha contra la carne pero el Espíritu Santo te promete que vas a triunfar un pasito atrás dos pasitos adelante tres pasitos atrás cinco pasitos adelante y ahí nos vamos caminando para nuestra canadán celestial mentira es aquel que dice que nunca fue para atrás justamente el apóstol dijo una cosa hago olvidando lo que quedó atrás miro para adelante el supremo llamamiento en Cristo Jesús amén porque si seguía mirando atrás seguía a enfocar en que él no podía pero el mismo Señor le dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad entonces ninguno es digno de entrar al reino de Dios si tomando a su orado mira para atrás vos tenés que mirar para adelante porque Cristo está adelante amén es Cristo el que te guía vos sos un buey vos tenés un yugo para qué vas a luchar dice es dura cosa te vas a dar cosas contra la hijón para qué vas a ir atrás porque te va a picar te va a hincar vos sos un buey que tenés que ir para adelante el yugo es ligero es fácil el yugo Cristo dice tome mi yugo que es ligero y fácil y aprendan de mí que soy manso humilde de corazón ustedes vayan para adelante porque yo me encargo de llevar esta obra el Señor te va a purificar el Señor es tan bueno que cuando nosotros estamos en un ambiente acá espiritual el Señor trae consuelo cuando vos estás duro y vos venís acá el Señor te ablanda y cuando termina la prega vos decís Señor perdón así el Señor trae arrepentimiento cuando estás más triste que no sé qué puedo poner este ejemplo de tristeza porque me vino algo futbolístico y no puedo decir porque hay muchas van a tropezar acá hermanos el Señor te trae gozo el Señor te trae alegría el Espíritu Santo hace eso en nuestros corazones y lastimosamente a veces nosotros también nos enfocamos demasiado en tener miedo en una manifestación del Espíritu Santo porque dice la palabra mi padre y yo vendremos a él y haremos morada en él y me manifestaré a él ¿cómo se va a manifestar el Espíritu Santo? a través de tus emociones a través de tu intelecto a través de tu conciencia te puede hacer reír te puede hacer llorar la Biblia dice que hay una tristeza de la cual no hay que arrepentirse la que produce arrepentimiento porque esa es la tristeza según Dios y te lleva a Dios llegaron a ver esta película película para niños de Disney cuando no estaban tan con este tema LGTB eso no me da mente otro estas chicas que constantemente corría en su adolescencia de de enfrente como intensamente interesante muchas veces vi con mis hijos vemos así cada rato y fíjate que ella constantemente huía de sus situaciones y había sido el en la parte de las emociones que era la tristeza cada rato quería entrar y todos los otros evitaban que ella tenga tristeza y ya después le quitaba una tristeza por ahí y realmente era la tristeza la que iba a traer ciertos equilibrios porque no todo en la vida es alegría y justamente la tristeza te lleva a pensar profundamente en las cosas trascendentes y hay tristeza según Dios que es para arrepentimiento pero hay una tristeza del mundo que es para muerte y el Espíritu Santo produce convicción también y nos puede llevar a un profundo arrepentimiento pero ese arrepentimiento es ese trago amargo para quitarnos el veneno del pecado para traernos su gracia y su restauración porque el Espíritu Santo es purificador a él se le llama luego Espíritu Santo te santifica te purifica te lleva cada día más a la imagen de Dios si caíste en algún pecado vos crees que el Espíritu Santo no te va a hincar y no va a trabajar en tu conciencia pero de una manera sana lo va a hacer porque el príncipe de este mundo te va a acusar para destruirte porque el príncipe de este mundo cuando caes él quiere pisarte él quiere hacer que te pudra y que te alejes de Dios pero el Espíritu Santo es como aquella voz apacible que te convence de la gracia de Dios y te hace volver con esos lazos de amor entonces los hijos de Dios vamos a ser purificados siempre entonces te voy a decir algo vos no puedes estar en un sentido en una derrota espiritual porque aunque fuiste vencido por una tentación o por alguna circunstancia de la vida realmente nada puede en esta vida con esa tristeza que es según Dios y que produce restauración ¿se acuerdan aquel hombre en Corintios que se metía con la esposa de su papá? es algo muy grave y Pablo dice el tal sea entregado a Satanás para que su espíritu sea salvo el día del Señor es decir que pase las consecuencias por su pecado la iglesia le excomulgó pero después de esta persona en su excomunión tuvo tanta tristeza por haber salido del cuerpo de Cristo y porque él amaba entonces dice esa tristeza produjo arrepentimiento y una gran salvación entonces este varón estaba sobre la roca y vinieron los vientos vinieron las tormentas ¿y qué pasó? este varón volvió al rebaño como aquel hijo pródigo el otro hijo que estaba todo el tiempo con el padre era un hombre duro pero el hijo pródigo es aquel que vuelve al maestro porque el Espíritu Santo hace que vuelva en sí te va a hacer volver en sí entonces ¿qué derrota puede haber para un hombre que vuelve en sí? es una victoria lastimosamente a veces somos muy hipócritas todos porque yo no sé si acá hay alguien que no peca hay alguien acá que no peca que mañana mismo no va a pecar y es la realidad mañana mismo vamos a salir ahí y algún disparate va a salir en nuestra boca algo va a salir en tu boca alguna mala intención algún mal pensamiento algo va a pasar pero cuando vemos que alguien se restaura después de haber tenido una situación todos así tipo no pero cayó en esto y todo eso no nosotros somos los primeros que tenemos que dar perdón porque el Señor constantemente nos está perdonando si alguno confiesa sus pecados dice hallará misericordia pero aquel que dice no tiene pecado miente es mentiroso hermano con esto que te estoy diciendo es ya para hacer dos asados hoy mañana y no sea la mañana comer un brunch como se dice ahora ¿sí? no no está motivado no está motivado sinceramente le digo no yo le dije Señor hoy va a ser una noche un sión que tremendo vamos a ministrar después vamos a ser llenos del Espíritu Santo aleluya así que estaba yo amén pero bueno está bien eso es porque necesitamos también que las emociones sean movidas por el Espíritu Santo el Espíritu Santo hace otra cosa revela voy a ir al tema de la revelación después pero vamos a hablar de la unidad el Espíritu Santo también nos trae la unidad porque cuando el Espíritu Santo dice bien a nuestras vidas nacemos de nuevo somos puesto a somos colocados a un cuerpo fuimos bautizados a un cuerpo metidos dentro del cuerpo de Cristo hay unidad algunos dicen en la iglesia evangélica de repente no hay tanta unidad eso es mentira lo que hemos nacido de nuevo nos amamos vos ves un tipo vos todavía ni discutiste temas doctrinales y él cree en la expiación limitada no cree vos le viste a un tipo de tu trabajo y ves ahí que estás leyendo la ley che varón vos eh varón así como si nadie se unieron en el Espíritu tipo David y Jonathan se amaron en el Señor si o no somos unidos a un cuerpo el Espíritu Santo da unión decime si no querés estar entre los hermanos cuando está entre los hermanos a mí me pasa esto yo a veces como pastor tengo que estar ahí ministrándole a la gente pero cuando yo estoy entre los hermanos yo lo que me quiero reír nomás yo estoy ahí con los muchachos ahí hablamos y quiero hablar de cosas simpáticas quiero reírme porque literalmente los hermanos nos ministran a veces cuando estamos reunidos con los pastores ahí Zahac nos suele visitar y nosotros así ya nos reímos todos de balde porque es nuestro momento donde nosotros estamos ahí entre los hermanos en Cristo nos estamos ministrando unos a otros pero no en el sentido así tipo no la palabra tal cosa sino que estamos disfrutando de ese amor mutuo ese ánimo decime si no te pasa a vos eso cuando te vas a ir a comer un lomito acá ahora con los hermanos cuando está en tu GH estuviste triste después te fuiste ahí enseguida los hermanos uno empezó ahí a hablar y ya empezaste ahí disfrutaste esa presencia de Dios santamente y el Espíritu Santo trae esa unidad eso es un regalo que vos no podés dejar de disfrutar en esta gracia tan grande porque ahí hay victoria de Dios como hacía Dios para que haya victoria en el campamento la unidad entre el cuerpo de Cristo hacer cosas tremendas por medio del Espíritu Santo la comunidad acordate también que el Señor te puso en un cuerpo y el ojo como dijo el apóstol no le puedes ir al brazo sabe que yo soy más importante que vos o yo no te necesito te puedes imaginar no tener pulmón y nariz y tener unos ojos maravillosos por no poder respirar se muere el cuerpo y así hay muchos de los que están acá que forman parte del cuerpo de Cristo y son parte fundamental dentro del cuerpo del Señor vos no podés decir que el Espíritu Santo no está trabajando en vos o no te dio dones especiales para ser parte del cuerpo Dios te unió a una iglesia si vos hoy te estás congregando más que vencedores Dios te trajo acá para que crezcas para que des mucho fruto el Señor Dios ahí en Juan cuando Él estaba prometiendo que Él venció al mundo oró por sus discípulos y Él también les dijo que Él es la vida verdadera y separados de Él nada podríamos hacer nada podemos hacer y estamos unidos al Señor y Él es la raíz que envía a los pámpanos esa esa savia todo lo necesario para que nosotros podamos dar mucho fruto acá hermanos queridos nosotros somos los que tenemos que dar muchísimo fruto estas cosas yo te estoy diciendo y si vos te enfocás en esto porque a veces eso hace el diablo hace que nosotros nos enfoquemos en todas las cosas periféricas en todo lo que nos hace falta y no olvidamos de lo central Cristo en nosotros el misterio de gloria que no fue dado a conocer a otras generaciones pero en estos tiempos Dios nos dio a conocer Cristo en nosotros el misterio de gloria amén o no Cristo en vos y va a dar fruto porque estás con Él amén gloria a Dios Señor gracias aleluya gloria a Dios el Espíritu Santo aparte de traer la unidad el Espíritu de Dios es el que nos trae la revelación también dice no se van a preocupar ahora ustedes no van a poder sobrellevar pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad ¿a quién le dijo eso? a los apóstoles y ellos guiaron a toda la verdad y hoy si vos estás creyendo en el Evangelio es porque esos varones de Dios estuvieron predicando y el Evangelio fue corriendo de sucesión en sucesión hasta que te llegó a vos a este oído y un predicador te dio o una Biblia te entró ahí en la mano y pudiste leerla esa verdad el Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios nos es aquel que inspiró la palabra de Dios yo te voy a decir una cosa imposible es que Dios no te hable imposible es que Dios no hable la Biblia dice si el león ruge ¿quién no temerá? y si el Espíritu del Señor habla ¿quién no profetizará? imposible es que Dios no te hable mis ovejas oyen mi voz y me siguen el problema es como nosotros creemos que Dios nos habla porque de repente vos ves cierta experiencia en el Antiguo Testamento y vos no tenés esa experiencia y vos decís ala eran siete Señor porque la experiencia que vos tenés con el Espíritu Santo es mucho mejor que la que esos hombres tenían Dios tenía que bajarse en nube imagínate que a ese quien le tuvo que mostrar ahí una rueda de fuego y no sé qué cosa para que entienda cosas ¿sí o no? a Isaías le tuvo que mostrar así unos querubines que volaban y se tapaban sus ojos eso para entender qué cosa que ni los ángeles son dignos de mirarla a ese rey de reyes y que él sigue reinando le tuvo que poner un carbón en su boca para que él entienda que tiene que ser purificado y que por la purificación de él puede hablar de parte de Dios Dios tuvo que preguntarle a quién enviaré para que él entienda ah Dios me está llamando ¿te puedes imaginar todo lo que Dios tiene que mostrar en figuras para que entiendan pero a vos hoy Dios te dio un sentido como un tremendo y él te formó en tu conciencia por eso dice renueve la mente sus pensamientos sus ideas para que puedan comprobar que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta es imposible que Dios no te hable el Espíritu de Dios habla enseña ilumina tu entendimiento entonces voy a decir pero señor quiero ver un angelito por lo menos que pase que baje un ángel y que me diga con quién me voy a casar y ¿sabes qué? después no va a funcionar tu matrimonio si uno cumplir las cosas bíblicas y le va a culpar a Dios porque él te mostró un ángel y en realidad era tu sueño que tanto le quería a esa chica que ella quería estar con ella porque las emociones son engañosas pero la palabra de Dios es segura si no santificamos y cumplimos la palabra de Dios ¿qué puede pasar? ¿qué puede pasar mal? hasta las cosas malas se pueden solucionar con perdón con fidelidad con amor con sacrificio ¿sí o no? para entender eso necesitaste que un ángel se vaya se baje al cielo no para entender esas cosas Dios se tuvo que bajar del cielo y morir en una cruz y enviar al Espíritu Santo para que te guíe a toda verdad así que no digas que Dios no te habla porque dice la Biblia que él da palabra a sus hijos que él da pan a sus hijos que todo lo que sale a la boca de Dios es un alimento para los hijos de Dios y el apóstol dice que los que nacieron de nuevo son como esos bebés que saben tomar la leche materna vos hoy acá estás muy así todo un señor pero te quiero ver acá hace 20 años cuando era un cachorrito de cuna así así estabas mamando de los pechos de tu madre y así dice la Biblia que son los hijos de Dios si es que ustedes probaron dice en los bienes venideros son como esos niños recién nacidos que anhelan la leche espiritual no adulterada entonces acá hay que mamar de Dios y Dios no para de darnos la leche espiritual no va a parar dice que es un derroche de su gracia él es la palabra misma y nos dio el Espíritu Santo y dice la Biblia con esto te termino con esta parte tenemos la unción del Santo ¿quiénes tienen la unción? solo los pastores que están orando tres horas al día solo esos profetas que están allá dando palabras solo ellos tienen la unción no primera Juan dice ustedes tienen la unción del Santo y él les enseñará todas las cosas la unción es para todos los hijos de Dios los que están sentados acá tienen la unción del Espíritu Santo el Espíritu Santo está en ustedes y él les enseñará todas las cosas amén es así él es el que trae esa revelación él es el que trae esa verdad hijos de Dios no les va a faltar la palabra de Dios nunca es categórico también que él dirige al pueblo de Dios también en todo lo relacionado al propósito divino a veces nosotros decimos señor mostrame con quién me voy a casar y silencio silencio y después le decía al señor señor mostrame en qué área de mi vida tengo que cambiar al instante así te viene o de repente a quién tengo que pedirle perdón o a quién tengo que perdonarle o de repente estás orando y te viene a la mente fulano mengano ¿les pasa eso? ¿qué carrera voy a escoger señor? y está ahí orando ayunando y de repente en todo ese tiempo ayuno oración lo que te vinieron fueron cosas así relacionadas toda la santificación a cómo servir más a la obra de Dios cómo ser más humilde ¿sí o no? ¿no le pasó eso? para Dios no es importante lo que vas a estudiar es muy importante pero si vos te santificas haces lo que querés si te gusta vender tres por tres anda a vender tres por tres porque Dios está contigo ¿verdad? entonces más que nada lo que Dios te guía es a saber qué querés hacer porque en Proverio dice si alguno quiere prosperar tiene que saber qué hacer y hacerlo hacerlo bien saber qué hacer y hacerlo bien como dijo Martín Lutero no te está pidiendo el Señor que pongas cruz en tu zapato hacer el mejor zapato porque qué le sirve poner miles de cruz y después el zapato incómodo te quita todo callo el Señor va a decir qué clase de cristiano este va a decir que cada vez que se acuerda de los callos que tiene callos y ampollas va hijo de su madre va a decir entonces hermanos queridos el Espíritu Santo dirige al pueblo de Dios también pero general ¿por qué tengo que decir esto? con eso no digo que el Espíritu Santo no te diga qué hacer en cosas específicas lo va a hacer pero por lo general con el desarrollo de el Evangelio por ejemplo estaba comenzando el Evangelio a correr y el Espíritu Santo le dice a Pablo eso no acá no se van a ir y le aparece en sueño un varón macedonio ¿por qué? porque el Espíritu Santo estaba dirigiendo su artillería hacia ese lado hacia ahí tenía que seguir el Evangelio todavía no era el tiempo pero ahora nosotros vemos la Biblia y dice ir y predicar a todas las naciones nosotros ya sabemos ahora hay que predicar a todas las naciones pero en ese momento específicamente Dios estaba haciendo una obra específica en ciertos lugares por ejemplo con el tema de Cornelius y todas esas cosas hoy la iglesia el Espíritu Santo también dirige a la iglesia a que nos sigamos congregando ordena que nos congreguemos ordena que nos edifiquemos que nos animemos que nos consolemos que nos dice que estudiemos la Biblia que escudriñemos el puso maestros profetas para que con esos dones podamos ser edificados para que para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo pasen los músicos por favor son las 10 de la noche pero bueno cuando el Espíritu Santo está en un lugar hermano querido hasta el final hay que estar bueno ese también de repente es un error porque dice la Biblia el Espíritu está sujeto al profeta porque Dios por ejemplo hace que que haya manifestaciones que Dios pueda llenarnos que pueda haber un momento de gozo pero también el Señor pone dice orden moderación porque ponerle que un sábado nos quedemos acá hasta las 2 de la mañana administración del Espíritu hermano querido después va a tener problemas con tu esposa con tu mamá en tu trabajo eso es de Dios no el orden es de Dios la moderación es de Dios con eso no significa que Dios no va a dejar de llenarte mañana hoy Dios te va a llenar mañana Dios te va a llenar pasado Dios te va a llenar sin problema pero con moderación el Espíritu Santo nos revela las cosas y nos da identidad nos da identidad nos da la seguridad de que somos hijos de Dios te puedo imaginar quien quien va a estar contra los escogidos de Dios contra los hijos de Dios por favor gente quien estará contra los hijos de Dios somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras nos predestinó ante la fundación del mundo dice que somos benditos en Cristo Jesús somos tesoros reyes y sacerdotes adoptados hijos hijos suyos hermano el Espíritu Santo es el que te da esa convicción de que sos hijo de Dios de que le perteneces a Él cuando vas a decir yo no valgo nada hasta cuando el diablo te va a estar tocando la autoestima porque le estás dando valores a otras cosas dale valor a lo que sos un hijo de Dios creado a la imagen de Cristo para buenas obras que Dios preparó de antemano Dios es el que te da identidad el Espíritu Santo te da identidad si no valoran lo que sos si alguien no considera tu vida o se literalmente se burla de vos se te menosprecia hermano querido nuestra lucha no es contra sangre ni carne yo soy un hijo de Dios y eso no va a cambiar por más que alguien quiera pisotearte hacerte bullying o lo que sea vos sos un hijo de Dios el Espíritu Santo te da esa convicción y si sos un hijo de Dios sos demasiado precioso vales la sangre de Cristo o sea vos vales todo en esta vida porque Cristo murió por vos así que nadie vale más que vos en esta vida pero no por eso te vas a hacer amén no quiero que salga de acá y le diría a todos yo valgo más que todos aunque es verdad vales más que todo porque es la sangre de Cristo y Él te amó y se despojó de su propia gloria para darte lo que era Él se quitó su ropa de justicia para darle a los pobres para darle a los abatidos de corazón a los que éramos menospreciados por este mundo a esos Cristo le dio su ropaje de justicia de salvación de rey y sacerdote Él se despojó para darte sus ropas sos un hijo de Dios eso es demasiado glorioso eso es vivir en el triunfo de Cristo porque nuestras ropas estaban sucias nuestro corazón estaba derrumbado entristecido muerto en su delito y pecados pero el triunfo de Cristo ese Dios que ascendió a los cielos nos revistió con su espíritu para darnos la categoría de ser hijos maravillosos de Dios amén estamos triunfando no vivimos en el triunfo de Cristo Él es nuestra luz Él es nuestra salvación Él es el triunfo de los triunfos la muerte ni la vida nadie puede con el triunfador y nosotros estamos en Él para terminar hermanos la Biblia dice algo tremendo ya tenemos el Espíritu Santo pero la Biblia dice no contristeis no apagueis el Espíritu Santo esto también es algo que se practica hacer crecer la gracia en ustedes que el Espíritu Santo la llenura del Espíritu Santo hay unos temas teológicos que voy a enseñar les prometo que voy a enseñar acá porque hay un grupo hermanos en Cristo que dicen que después del no nacimiento vos tenés que tener una experiencia segunda que es el bautismo del Espíritu Santo pero hay todo un tema teológico pero yo le voy a decir lo que yo veo en la Biblia yo no veo una segunda experiencia veo una segunda veo una tercera veo una cuarta veo una quinta es para siempre para los hijos de Dios el Espíritu Santo siempre está obrando en nosotros y va a depender mucho de que sigamos buscándole a Dios como dice la palabra acércate Dios Él se acercará a ti y como les dije una manifestación de saber que estás lleno del Espíritu Santo es justamente porque estás buscando más de Dios y una de las cosas por las cuales yo siempre luché en mi vida es que siempre me pareció una carga muy pesada porque siempre a la medida que iba buscando a Dios más veía mi 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 necedad más veía mi imposibilidad más veía mi debilidad entonces como que constantemente estaba luchando en tratar de ser mejor para poder recibir hacer esto para poder hasta que el Señor me hizo descansar y no es con fuerza no es con ejército es con el Espíritu de Dios es una gracia es un regalo no es por obras ustedes no recibieron las maravillas de Dios por las obras de la ley ustedes recibieron las maravillas de Dios por oír con fe por oír que Jesús nos amó que Jesús pagó por nuestros pecados amén y es un regalo para todos los hijos de Dios la Biblia dice no embriaguez con vino en el cual hay disolución antes bien sean llenos del Espíritu Santo y en Romanos dice si Dios nos catimó a su propio hijo como no nos dará con él todas las cosas y si un padre malo da las mejores cosas a su hijo si le pide pan no le da una serpiente le pide esto no le da aquello como su padre celestial que es bueno no le dará el Espíritu Santo a todo aquel que le pida hermanos ustedes saben que el Espíritu Santo es el que crea esta atmósfera ustedes saben que es él el que te hace sentir que Dios está acá ustedes saben que ese ambiente de santidad que de repente vamos percibiendo cuando estamos en la casa de Dios y entramos y sentimos un ambiente de reverencia donde tengo que arrepentirme es el Espíritu Santo el que está haciendo eso y el Espíritu Santo se manifiesta no porque haya gente que haya cometido abusos con los dones espirituales y con la manifestación del Espíritu Santo significa que esto no exista y no sea real y que no sea un don y un regalo de Dios históricamente los hombres de Dios siempre tuvieron manifestaciones espirituales en sus vidas y dice que surgió un hombre que era un obispo de una iglesia que se llamaba Montano y dice que él empezó a abusar con los dones y también empezó a tener ciertas como ve en la Biblia los falsos maestros de repente entran en la promiscuidad y dice que los hombres de Dios para cuidar esa ese orden dentro de la iglesia ellos dejaron de hacer ciertas prácticas espirituales y le le cesaron dejaron de buscar la manifestación de Dios y la Biblia que dice procurad los mejores dones dice las manifestaciones del Espíritu son para provecho ahora esto es algo que ustedes tienen que ir renovando la mente la Biblia dice categóricamente que nosotros no sabemos cómo orar pero el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra debilidad con gemidos indecibles tenemos que buscar las experiencias con Dios en ese sentido no vaya a pensar que vos sos una persona que no puede ser tus oraciones de vanas repeticiones nomás no puede ser que vos te arrodilles y diga Padre Nuestro que está en los cielos santificado y ores tu lista por fulano tu lista por vengano y Señor bendecime mi trabajo y todo eso no puede ser que nos sea constreñido por el Espíritu Santo mientras está orando porque dice la Biblia el amor de Dios nos constriñe el amor de Dios hace algo en tu vida y tenemos que buscar de Dios tenemos que tener esa realidad con Dios donde somos quebrados de la presencia de Dios donde somos tocados por Dios donde Dios nos llama a creer en el Señor y es un regalo para todos los hijos de Dios yo luego vengo a la iglesia y ya renové mi mente porque antes por ejemplo yo más en mi intimidad yo recibía así más tipo gracia de Dios y vos decís pero porque claro es mi fe porque después yo venía acá y así tipo no sé como que medio duro después le miraba la Biblia dice que Dios derrama la bendición en medio de su pueblo y yo dije Señor yo no me merezco en absoluto que vos me toques esta noche pero no voy a dejar de aprovechar que vos derramás tu bendición cuando tus hijos se reúnan así que voy a agarrar también mi porción porque vos sos bueno y derramás tu bendición sobre todos tus hijos entonces cuando vengo en una alabanza de oración domingo lo que sea y yo sé que la presencia de Dios está ahí y agarro y recibo la gracia que Dios quiere transmitirme si necesito el arrepentimiento si necesito consuelo si necesito que me dé identidad en ese momento yo absorbo lo que Dios dice y el ministerio del Espíritu Santo está siempre entre nosotros y es Él el que nos hace triunfar por eso en los últimos versículos de la Biblia dicen el Esposo perdón el Esposo y el Espíritu ¿cómo es que dice? ahí está disculpen hoy estaba leyendo eso el Espíritu el Espíritu dice ven ven Señor Jesús dice el Espíritu dice vengan a beber gratuitamente en mis aguas porque necesitamos todo el tiempo ser saciados fíjense que Jesús le dijo a esa mujer el agua que yo voy a darte beber es un agua que salta para vida eterna y nunca más tendrás sed dice ¿verdad? porque es un agua viva que corre dice habló del Espíritu Santo río de agua viva porque eso es algo que tenemos que hacer que se manifieste hacer que se por así decirlo produzca tenemos que buscar a Dios tenemos que trabajar en esa área pero con la gracia no porque hago esto entonces voy a recibir yo me acuerdo cuando nosotros arrancamos el tema de la iglesia y orábamos decíamos no no tipo dos horas tener que orar y ahí recién el Espíritu Santo se va a empezar a manifestar y tipo ahí dos horas estábamos ahí tipo ya no quería saber nada de la vida acá ahora se va a manifestar porque tipo nos merecíamos y no es así es la gracia de Dios vos te arrodillás y ahí está el Señor ahí está la gracia de Dios con tu vida